Este cabeza lo alivia, yo soy el palo de la plaza como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna cosa me lo pedía, cierra los ojos y dime en qué lugar me estaría ¿Qué voy a pedir en esta mía? Yo quiero viajar Yo se lo hice ahí en la playa, junto al puente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo te comía Ella es mi hermana, no puedes olvidarte de aquella vez Ella es mi hermana, no puedes olvidarte de aquella vez Dime si, baby Lo mismo que hace con ellos, ella no es tuya, yo sueño Dice que no tiene, porque está contigo, solo es más bello Lo mismo que hace con ellos ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 Míralo bien El cuerpo te rompe el suelo Y no le importa con quién A veces no le suelte el pelo Y se lo van a estar bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién Y coquetea Con quién Y coquetea Y santo quea El cuerpo te rompe el suelo Y no le importa con quién Bailotea Con quién Y coquetea Y no le importa con quién ¿Los psico? ¡Unyo! ¡Juntos! ¡Dios! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tambia! ¡Una bulla! ¡Dice! ¡Acércate a mí! ¡Un poquito! ¡Te quiero sentir! ¡Dame un caldito! ¡Acércate! ¡Te necesito! ¡Pegao! ¡Pegao! ¡Y el Mahón bien apretado! ¡Bien pegao! ¡Pegao! 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 ¡Ella lo baila ¡Pegao! 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 ¡Y el Mahón bien apretado! ¡Bien pegao! ¡Pegao! 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 Yo soy José Latino, que es dos monos de guerra arriba 3, 2, 1 y 0 Ecuador Que se escuche en Puerto Rico No se duerme, no quiero engarme la oportunidad Haces que me motives ¿Por qué me estás acusando? Venga por todo lo alto Haces que me de un infarto ¿Por qué hagas esa cola que me gusta a mí? Y yo ya tengo el efectivo que te muera a ti ¿Por qué me estás acusando? Ven, chúbate Y volvés a andar y a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces, vení, dime, mami, chula, como lo hacemos ¿Verdad? ¿Qué? ¡Verdad! ¡Verdad! Es un marco Vamos a poner un polvo Que esta es una sangre Dice que la lucha es el amor Y te manden a Cuatro Dice que te preguntan Que cueste tu y los sientes más Dile Que yo pensé tu pose favorita Y yo tengo un Bro, cabrón Me pongo a la puerta cuando Prendo tanto Tú a mí no me conoces Si no tienes problema Let's go Tú a mí no me conoces Ahora sí, oficialmente acaba de empezar mi participación en esta canción Lo que yo acabo de hacer, no cuenta Imagínense que desde ahora empieza mi primera canción Quiero darle las gracias a este público tan lindo Que me ha seguido toda esta larga trayectoria Son 18 años Son 18 años 18 años de tormenta divina, como le llamo yo Todas las altas del mundo, todas las bajas también Todas son bien recibidas Porque gracias a esas bajas, hoy en día nos volvemos a bajar Ok Prendeme la máquina del tiempo Mi respeto a todas las nuevas generaciones Yo soy fiel participador de lo que es el éxito de las nuevas generaciones Porque me enorgullece Pero Para todo aquel que no sepa Cómo se construyeron estos grandes castillos Vamos a refrescarte un poquitito la memoria Para que tú veas cómo era que se hacía el reggaetón 17 años atrás ¡Vamos a todos los grandes castillos! ¡Vamos a todos los grandes castillos! La democracia Yo quiero, yo quiero la gente de allá atrás que no están aquí cerca conmigo En el antevento dice así Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo también tengo lo mismo Mucho de la última fila, ¿cómo dice? Aparentemente no, no te quieren conmigo Oh no Hacerte el amor, déjame tocarte Tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Amarte es excepción Esos ritmos no se han parecido A ella no le gusta el reggaeton A ella le gusta el reggaeton A la sensación Maravillosamente la pista se adapta Y rápido me encanta Eres lo maldito Eres chiquito La que su gente te siente mucho bonito Pero en la casa se lo puse cuando canto No deja mirar el mepeño de un mu... Si es verdad que los extraterrestres existen Donde quiera que ustedes estén cabrones Hoy ustedes van a saber que en Ecuador La estamos pasando de maravilla con la maravilla ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Que le pregunte al pastor del amor y el peligro Que se lo entregan a Dios Que no me diga no solo que tan solo es lo mejor Que vivir de una ilusión Que le pregunte al restaurista del amor a primera vista Y dijo que era un dolor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con quién? ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?